¡Suscríbete al canal! Siendo las tierras de la perdición, Emmerich decide que las situaciones desesperadas requieren magia desesperada. Mi reina, ¿ha de decirte algo? ¿Decirme algo? Claro. Estas ciénagas tienen una propiedad inusual, una que podríamos usar en nuestro beneficio. La barrera que separa el mundo de los muertos del de los vivos es especialmente débil aquí. Sin pocos ciertos tipos de magia, podría conseguir comunicarme con aquellos que ya no están entre nosotros. Te lo pregunto como reina, pero también como hija. ¿Debo tratar de contactar con el rey Mercival? ¿Y yo? ¿Podría yo también hablar con él? Me temo que eso es imposible. Solo quien lanza el hechizo puede ver interactuar con los empíricos. Lo siento mucho. Lo comprendo. Tú te comunicarás con él en nombre de los dos. Tan solo dile que le he hecho mucho de menos. Gracias, Mercia. Quédate en el campamento, aunque oiga sonidos de batalla. Es magia necromántica. Atraerán a los no muertos a su lado. Vale, la próxima vez empieza por ahí. Magia necromántica. Puedo iniciar el hechizo usando la superficie de esa charca de ahí. Una vez comience, los no muertos sentirán nuestra presencia. Se sentirán atraídos por la magia. Así que debemos permanecer alerta. Conversa con el fantasma de Mercival. Empezar el hechizo. ¡Alteza! ¡Emerick! Vale, ahorita todavía lo habrá contactar contigo. Y yo, Emmerick. Escuchen, no tenemos mucho tiempo. Corréis un grave peligro. No sé, esas hordas de Macabria no son solo las hordas, Emmerick. Los no muertos se acercan. Bueno, bueno. Calma, ¿no? Esta magia es muy inestable. La presencia de los no muertos ha roto mi vínculo con Mercival. Hay que llegar allí, ¿no? El espíritu del rey sigue cerca. Tenemos que luchar y tratar de contactar con él una vez más. Vale, a ver cómo hago esto. Porque aquí le pego a mi soldado, a mi soldado. Estos pueden avanzar, pero no llegan, ¿no? ¿Aquí llega alguien? No. Vale, así no llega ninguno. Se mueven súper lento por el bosque. Vale, aquí puedo matar peña. 100%. 81%. Vale, one shot. Muertos. No. Así mejor. Me gusta mucho el ataque de Emmerick. Muere un montón, ¿eh? Vale, sí divido un poquito el ataque para que nos paro perder casi unidades. Pero lo mejor siempre es dejarles avanzar. Siempre. ¿Este llega? Uf, este llega además con crítico. Pero bueno, mejor que le pegue a él. Mejor que le pegue a él, ¿sabes? Porque él se regenera cada turno, así que worth. ¿Cuánto le quito? Ah, le quito uno, ¿no? No le quito tanto. Está bien. A ver, a tu casa. A tu casita. A tu casita, bebé. Hostia, casi me lo mata, tío. Casi me lo mata, tío. Escudo arcano. ¿Qué era el escudo arcano? Espérate, muévete aquí. Vale, perfecto, ¿no? Así mucho mejor. Tengo que administrar mis unidades, ¿verdad? De la mejor forma posible. Vale. Por eso es mejor avanzar de a poco. Ahí estamos. Y aquí igual. ¡Wow! Que guanchotea. ¡Pum! A tu casa. ¿Hay algo por el escenario? ¿Algún easter egg o algo? Ruinas. Bueno, otro templo, ¿no? ¿Este no es uno de esos templos? Del easter egg que hicimos en uno de los primeros episodios. Tiene toda la pinta, ¿eh? Pero igual no. Igual no es nada. ¡Emerick! ¡Emerick! ¿Dónde estás? Aún me quedan cosas por decir. Que sí que ya voy, chicos. Que hacía el escudo arcano, este tío. No quiero gastar el curar. Porque no sé si el oro que tengo es limitado. Que supongo que sí, la verdad. Contratar con Mercival otra vez hará que más no muertos vengan por nosotros. Debo reunir las tropas y mantener a todos cerca. Vale. Todos agrupaditos. Y... Vamos a poner por aquí. Este por aquí. Tú por aquí. Tú por aquí. Tú por aquí. Lo lograste. Escucha. Lo que está ocurriendo ahora se originó hace eones. Antes de que existiera Macabria. Antes de que existiera Gindal. Hubo una cruenta guerra entre naciones olvidadas. Tiempo a... Mercival, yo... Escucha. ¡Más no muertos! ¡Más no muertos! Joder. Ahí me pega, ¿sabes? Me lo dejaba a tres. Qué injusto. Sesenta y siete. Vale. Lo mata, ¿verdad? ¿En serio no lo mata? Qué falso, tío. Vale. Esto sí, ¿verdad? Vale. Lo que no quiero es que me maten a los médicos. No me defiendo yo de las arpías. No tengo ni edades antiaéreas. Mierda, ahí me da. ¿Y este? Vale. No sé si buscarle yo. O alejarme. Creo que va a ser mejor alejarse, ¿eh? ¿Vale? Me he tirado a curita aquí. No, puede aguantar un poco, ¿no? Bueno, sí. Vale. Que le pegue a Emry, que está bien para mí. Para mí es worth it que le pegue a él. No sé cómo le pego yo a este. Sí. Mis magos no pueden llegar a él, ¿no? Buah, voy a perder una unidad, ¿eh? Voy para atrás, chicos. Voy a retroceder, yo creo, ¿eh? Es que si ataco aquí, este me ha matado. Pero bueno. Nada, tengo que hacerlo, ¿eh? No hay otra. No me gusta el turno que acabo de hacer, pero... Buah, me lo he dejado a uno, ¿eh? Uff. One shot. Perfecto. No me queda mucho oro, ¿eh? Si está a uno de vida. No quiero perderlo. Dios, qué rango tiene, ¿no? Vale, mira, ahí le he cortado el movimiento. Prefiero que le pegue a Emry mil veces. Vale. Es que tengo que curarle con todo el oro que tengo. O sea, no... No puedo hacer otro movimiento. O sea, el oro que tengo lo voy a invertir en esto, en curarme. Si no me dan unidades, si no me dan refuerzos, ¿qué hago, tío? Casi lo voy a esperar, ¿sabes? He atacado desde la llanura. Tiene que haber atacado desde el bosque, coño. Vale. Tengo una cura más. Lo que decirte es que es de su importancia. Marcia debe saber lo que la guarda. Ya bueno, pero... Con calma, ¿eh, crack? A ver, tengo el escudo arcano, ¿eh? Puedo y debo utilizarlo en algún momento. Vale. Lo que no sé si... De verdad, ¿eh? Tengo ganas de ir hasta aquí. Voy a ir con alguna unidad hasta allí. A ver. A ver, esto es por aquí. Esto es por aquí. Y así Emryx se va curando, ¿sabes? A ver si es un easter egg como el de la... El de la segunda fase, la tercera. Que encontramos con una especie de tumba, ¿os acordáis? Voy a poner este aquí. Este lo voy a poner aquí. Me queda para una cura más. A ver. Ah, pues no. No es nada. Pues ahora, le traigo de vuelta. Tengo que traerle de vuelta. Bueno, ahora sí. Vale. ¿Hablarás de una guerra? La llamaron la gran disonancia. Fue una lucha terrible y sangrienta. Tantos perdieron la vida, que no quedaba tierra siquiera en la que darles sepultura. Tras una década de conflicto, una nación llamada Cacofonía, movida por la completa desesperación, trató de poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas. Trajeron algo a este mundo. Algo que no pudieron controlar. Algo maléfico. Pero tío, no tienes tiempo. Deja de darte con rodeos. ¿El guantelete macabro? No. No. Una arma con un poder mucho mayor. La llamaron Reckin. O sea, déjate de rodeos y hablas, ¿sabes? Igual... Podría ignorar a todos y llegar hasta aquí. No, porque si igual llego hasta ahí, salen más bichos, ¿sabes? Que hacía el escudo arcano. Ah, vale. Bonificación defensiva, es verdad. Es verdad. No me acuerdo. Hay que defenderse, hacerse fuerte en el bosque, yo creo. Pero yo creo que me van a faltar unidades, ¿eh? Treinta y siete. Yo creo que me van a faltar unidades. Yo creo que hay que ir aquí, ¿eh? Vale. Igual voy directo allí, tío. Es que intentar luchar... Voy a perder muchas tropas, yo creo, ¿eh? La esta me ha guanchotear a... A mí este, tú. Vale, muerdo. Ah, no, me voy a pegarle a Emerick. Vale, una tropa perdida. Vale. Treinta y uno solo. Voy a matarlos, ¿eh? No importa que me mate el cristal. Es worth haber gastado su turno en eso. Lo que no es muy worth... Lo que no es muy worth... Es que no tengo... Refuerzos, tío. Eso sí que no es worth. Y es que fuertes son, ¿no? Vale, he perdido otra. Si me vuelven a atacar aquí, otro lea de bichos... Creo que estoy fuck it, ¿eh? Voy a poner a Emerick delante. Que le ataquen a él. Vale. Lo que estoy aguantando con cuatro tropas. Ja, ja. Pero te quiero alejarlos para que no le den... Ahí no llega ya, ¿no? Vale. Aquí tampoco. Perfecto. Noventa. Noventa y cuatro. Vale, esto aquí. Y esto aquí. Vale, no llegas. Pues Scooter gano. ¡Uf! ¡Qué guancho te voy a hacer! Y tú, ochenta y nueve. Perfecto. Vale, a casa. ¡Date prisa, viejo amigo! ¡El tiempo premia! ¿No venía una tropa por abajo? Ah, no. Les maté a todos ya. Cristal no puedo moverlo de ninguna manera, ¿no? Nah, ja, ja. Nah, yo creo que este es el último ya, ¿eh? Tú por aquí, tú por aquí. Qué pocas tropas me han quedado, ¿eh? ¿Cuántas perdí? Bueno, tampoco perdí tantas. Perdí dos, creo. Bien. Mira la estatua. ¿Y la arma? Sí. Los creadores de Reiki intentaron utilizarla como cualquier otra arma. Pero Reiki en tenía conciencia. Sus creadores se dieron cuenta demasiado tarde. Tratando de destruirla, pero su poder era mucho mayor que el de sus creadores. Sin embargo, con un esfuerzo sobrehumano lograron desterrarla. Más tuvieron que pagar un alto precio. Un sacrificio con el que sellar la oscuridad. Y ni por esas pudieron debilitar a Reiki en tan solo contenerla. Está vinculada al alma de la princesa de Cacofonía. ¡Hostias! Todavía reposa encadenada dentro del nido del dragón. ¿Y Macabria va en pos de Reiki? ¡Emerick! ¡Emerick! Me encanta como dice Emerick. No te oigo. Dile a Mercia que la quiero. ¡Qué guapo este episodio! Me ha gustado, ¿eh? Reiki, un problema de los grandes. Tengo que volver al campamento e informar a Mercia. De hecho, tanto de menos. Te quiere, Mercia. Aunque Reiki, ¿qué vamos a hacer? Padre. No lo habría mencionado si no fuese importante. Pero ahora... Ahora debemos centrarnos en llegar a Cantabria. Estoy de acuerdo, Majestad. ¡Ya! Reunimos a todo el mundo. Partiremos a primera hora de la mañana. Buen episodio. Me ha gustado, tío. Muy... Distinto a lo habitual, ¿sabes? Distinto a lo habitual de simplemente matar los enemigos y adiós. Cacofonía, bla, bla, bla. Mira, la siguiente es otra misión de historia. Misión 3 del acto 3. Vampira suprema del oeste. Se han ocupado de todo lo que... Lo que las tierras de la perdición tenía para ellos. Excepto del enemigo final. Vale, bastante guapo, chicos. Va a haber un episodio cortito, pero estaba muy bien. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chaito. ¡Suscríbete al canal!